Sí, ya, ya me iba a pedir, esperate, con todo eso, teniendo que estar de este dolor, si yo ayer yo dije, yo ya me he hecho el dolor, ¿eh? Pero gracias, señor, mira. Se lo manda, se lo manda a 50. Ajá. No sé si lo quieren monedas o lo quieren billetes. Ah, si me da monedas, monedas. Mejor, ¿verdad? Sí. Pero me hagas los dos. Ay, gracias, señor, que lindo. Yo dije, porque la moneda la conocen más, ¿verdad? Sí, la conozco más. Ya tú ya no sabes qué es lo que es. Lo que le va a caber, hace una bolsita, aquí. Como, no, así me cabe, así me cabe. No cabe. Está en mi nombre, ya está en mi nombre. ¿Y qué quiere abajo? 10. 10. 20. Me cayó un. A ver, ¿a dónde? Ahí le cayó. Aquí está. 30. Ahí está. Ahí está. Y le manda más, más le cae. Más, ¿sabes? A ver, está más. Ya va a venir por otro, otro pasito para allá. No, ya no. A ver, que sale. 40. 40. Y mirá le cae. No, está nomás. La otra vez me entrego. 50. Vale. Ahí me debe decir que muchísimas gracias. Dígale a usted, aquí le estoy tomando video. Ah. Yo le voy a pasar a él. Dígale con gracias. ¿Cómo voy a decir? No, no piensa en nada. Dígale con gracias. Ya. 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 Ay, gracias, hijito, que me han mandado pistillos. Esto es llorona. Ve, yo estoy llorando, me estoy contento. De la alegría. Pobrecitos, mis hijos. No los puedo ver. Ah, pero ellos sí la ven a usted. Ellos sí me miran. Ah, pues. Muchísimas gracias, hijo, que ya me mandaste para el otro año. ¿Para ver? Ay. Sí. Que lo multiplique, dígale. Sí, primero Dios y el Señor, que el Señor me lo va a bendecir bien. Ay. Vaya tú. Aguardo mis billetes. Y no se sueltan las bolsitas de ahí. Ah, no. No es que las ponga en la otra bolsa, si es porque no la quise sacar, la otra bolsa. Ay, señor. Ay, señor. Ay, señor. Ay. Ay, señor. Ay.